La Guardia Civil en el marco de la operación Peral ha detenido a dos personas por un supuesto delito de robo con fuerza y a otras tres por un supuesto delito de receptación. La operación se inició a raíz de una intervención de efectivos de la Guardia Civil de Zaragoza tras recibir un aviso de policía local de dicha localidad en la que se informaba de un camión sospechoso que se había quedado atascado en un camino próximo al polígono Márquez de Arlanza. Los agentes pudieron comprobar que en el interior de dicho camión se encontraban nueve baterías de grandes dimensiones y de aproximadamente 600 kilos de peso cada una, cuya procedencia no pudieron justificar los ocupantes del camión. Por estos hechos se procedió a intervenir el material y a investigar su procedencia, confirmando que dichas baterías destinadas a la fabricación de un submarino habían sido sustraídas en un almacén de Burgo de Ebro y habían sido vendidas a dos empresas de reciclaje de metales de Zaragoza, motivo por el que se procedió a la detención de los dos ocupantes del camión como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y de tres personas, el gerente de una empresa y el administrador y un empleado de otra empresa de reciclaje como supuestos autores del delito de receptación. El valor de las baterías sustraídas asciende a 469.000 ohm. Música 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 Música